¡Hola! ¿Cuánto ha tardado esto? ¡Por Dios! ¿Ha pasado los 3 segundos? ¿Dónde va? ¡Madre mía! Ha habido al principio, me he callado, pero porque no salía la grabación, pensé que yo por si acaso no he hablado. No he pasado nada, ¿cuántas? Porque el grabador se corta cuando estoy grabando, por eso se llama grabador, ¡estoy grabando! ¡Obviamente! Lo normal son 3, que haga 3, pero voy a hacer 2 porque he dicho que no llega a 3 el grabador, no llega, me he confundido más, el pobrecillo. Vamos a hacer bikini, que hoy es sábado, bikini, bikini, bikini ¡é eee? Claro, ya hay… bikini nos va a dar experiencia. ¡ Que equipo cojemos? y útilmente… sí, que me dan mucha mucha experiencia. Vale, con este equipo me abaste y me asado para el chaval, vale, me cojo, eh, que me cojo, que me cojo, oh dios, 800, como estoy acostumbrado, al de la Nintendo que cuesta 300, pues digo, pues ya está, cuesta lo mismo, pero no, pero no, voy a intentar que el video sea lo más corto posible, no me voy a entretener en nada, porque después se me perjudica a mí. A ver, seguramente ustedes lo querréis más largo, porque, pero no, porque a mí no me llega, al tiempo, vale, como veis ya tengo capturado a Bectini, Bectini, vale, vamos a hacer ese Bobby por aquí, ráfaga, hago combo, plan, plan, como de gelatina, si, y ya está, pues bueno, te pongo un bit y, o sea, pues, no es la fecha de vida que le he quedado un 0, ¿eh?, al tanto este, ¿eh?, 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 ¿eh lo he cargado me va a dar muchísima experiencia yo creo que más de uno sube solo digo eso, creo, eh, creo bueno, eso, vuestros punteros si os interesa ponérselo y no sabéis cómo preguntadme, yo respondo ponérmelo en los comentarios, por supuesto y eso, solamente tenéis que hacer eso, ¿vale? bueno, cuando tú quieras, que quiero hacer vídeo corto, hostia vale, eh, que más tengo que comentar, que más, que más voy a intentar que haya tres vídeos, que creo que va a poder ser, pero por si acaso, ¿vale? no, seguro, 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 por eso lo he intentado, ¿vale? a ver cuántos suben ¿ninguno? vale, han subido dos y ya está ah, no, también ¿dos niveles? ah, claro vale Jiratina ha subido al seis Vol, eh, Volvi y Lomaes ha subido al seis y Sabri ha subido al siete estaba al cinco, joder, tío que delicioso si me voy a dar superar una fase o cambio de joyas a la tienda vale mañana vamos a hacer porque si lo quiero hacer, vaya más general porque me interesa hacerlo voy a grabar otra vez Pokémon Shuffle mañana mañana lo voy a tener no va a ser diario Pokémon Shuffle porque hay cosas que me interesan más no, otra vez vaya a la tienda va a salir Miauz Miauz vale y Miauz nos da muchas, muchas moneditas nos da muchas moneditas vaya, como que yo he llegado a a siete mil vaya no he hecho siete mil monedas pero he llegado a conseguir siete mil monedas vale vamos a un corte porque quiero que descanse un poquillo el grabador porque si no va a reventar va a hacer K-Pum y no va a grabar vale así que voy a dar un cortecito y ahora continuamos vale vale, continuamos de aquí me he tenido que cambiar de sitio porque había dos tontos gritando y yo me he cagado en su raza vale si se escucha esos gritos son esos dos retrasados mentales que no tienen capacidad mental wow que manera más brutal de insultar gente pero me da igual es que hace un buen beso me da igual vale vamos a hacer esta esta va a ser la última yo creo que ya ha dado bastante respiro al grabador o sea que ya tiene esta buah en sus cabales no tiene sentido haber dicho en sus cabales en este contexto pero da igual vale combo de bichín no mierda tonto 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 no ponga ahí ninguna moneda que en verdad me da igual gracias vale voy a intentar conseguir alguna de esas monedas vale gracias como veis le quita poquito no le quita no veis no lots bueno por lo menos consigo 100 monedas por lo menos vale esto va a ser fin ya del vídeo El vídeo va a durar más de 7 minutos Creo Aunque la intro es de 10 No sé si No sé si llegaré a meter la intro, ¿vale? Pero yo espero Uy, uy, uy El ruido Yo espero, creo y deseo Que si basta, ¿vale? Así que vamos a cortar ya, ¿vale? Así que nos vemos Adiós